En la carta 17 el Alte Rebe dice, es sabido que con un despertar de abajo, que la persona despierte su corazón con bondad y misericordia, logra al mismo tiempo un despertar de arriba. Es decir, despertar la gran misericordia de Hashem, de la fuente, la misericordia sobre él y lograr bajar sobre él los frutos en este mundo físico y el capital en el Olam Abba, en el mundo venidero. ¿A qué se refiere con los frutos? Explica el Alte Rebe. Los frutos se refieren a la luz que brilla de la fuente de la misericordia y atraviesa todos los mundos del Ixtal Shalud, bajando hasta finalmente a este mundo físico y donde se inviste la misericordia convirtiéndose en bendición de hijos, vida y sustento. Por el otro lado, el capital se refiere a lo que está escrito en el Tehilim, que David Amelech dijo, Hashem es muy amplia tu mitzvah. Y surge la pregunta, ¿por qué dice solamente tu mitzvah? Deberías ir en plural, tus mitzvot. Pero dice el Alte Rebe que en realidad se refiere a una mitzvah, a la mitzvah de Tzedakah, que esta es la mitzvah de Hashem. Por cuanto, que Hashem, esta es la mitzvah que hace con su gloria constantemente al animar y darle vida a los mundos y que seguirá siendo en el futuro por venir con mucha más fuerza, como está escrito, y cuidarán el camino de Hashem de hacer Tzedakah. Quiere decir que la Tzedakah es el camino de Hashem y así debe hacer la persona. De la misma manera, es la mitzvah de Tzedakah, que es la revelación de la luz infinita de Hashem, la luz del nivel más elevado conocido como la luz que rodea los mundos. Y como esta luz se revelará en el olamaze, en el mundo físico. Todo a través del despertar de abajo, es decir, la Tzedakah y la bondad de la persona logrará traer esta gran revelación sobre el mundo en el futuro venidero en la resurrección de los muertos. Ahora, esta revelación va a ser incluso más elevada que la revelación de luz que hay hoy en día en el presente en el Gan Eden. La prueba es que las Neshamot de los grandes Tzedakah y de los grandes profetas que se encuentran allá tendrán que descender a este mundo físico e investirse de vuelta en sus cuerpos para poder disfrutar de la revelación de Tziyatamitim, de la resurrección de los muertos. Por eso es más elevado. El motivo también es por cuanto de que la revelación que hay en el Gan Eden ahora viene del nivel inferior de luz conocido como la luz que llena los mundos. Que esta luz es la luz que normalmente se inviste de nivel en nivel, pero al mismo tiempo se va ocultando. Como está escrito en la Gemara que dice que el olamaba el Gan Eden fue creado con la letra Yud del nombre de Hashem. La letra Yud representa la facultad de Jochma, que es la primera facultad de Hashem y también la primera que comienza el proceso de ocultamiento de la luz. Por eso está escrito también que con la Jochma, con la sabiduría, Hashem hizo absolutamente todo y la Jochma es la que da vida. Por eso esta luz de cierta manera es limitada y en el Gan Eden lo que brilla es la luz como está de manera limitada. Quiere decir como la luz se puede llegar a captar a través, la Neshama puede llegar a captar la luz. Por eso está escrito que en el Gan Eden las Neshama disfrutan del estudio de Torah que hicieron en este mundo físico. En el Gan Eden reciben los secretos, la captación de estos secretos de la Torah. Pero cuando hablamos de la revelación que va a haber en la resurrección de los muertos en el futuro por venir, estamos hablando de la luz que rodea los mundos, que es una luz superior y que es una luz infinita y no tiene contracciones de ningún tipo. Solamente que esta luz y su naturaleza ya lo hemos explicado en la primera parte de Deltania, que no significa que rodea físicamente, sino que está por encima y es tan ilimitada que a veces en este mundo no se puede revelar hasta el futuro por venir. Gracias por ver el video.